Hola Gracias ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Todo bien? ¿Todo bueno? Sí, iba a ver unos mensajes, revisar unas cosas Ay perdón Te veo siempre por acá Sí, que yo tengo el coro aquí, en la iglesia ¿En la iglesia? Ajá El otro día pasé por una iglesia, le estaban enseñando a chicos muy chicos Yo escuché lo que les estaban diciendo Pero no tenía una banda de música, ustedes tocan Hacían karaoke para evangelizarlos, para chicos Nada, me fui corriendo porque si no le incendiaba Sí, no, nosotros estamos puros haciendo música Nada, pero es diferente Como vemos